¡Brilla, brilla, brilla mar! ¡Genio de América! ¡José Celada! Una borracha yo quiero ser, una borracha yo quiero ser Para olvidarme de él, para olvidarme de él y de su amor Cómo brotan mis lágrimas, cómo brotan mis lágrimas Es mi triste soledad, es mi triste soledad, ¡ay qué dolor! ¡Ay amigas por favor, ayúdenme a olvidar esa ilusión! ¡Ay amigas por favor, ayúdenme a arrancarlo del corazón! Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Ese amor que yo recuerdo, con el trago lo borraré Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Ese amor que yo recuerdo, con el trago lo borraré Porque solo con el trago te olvidaré Producciones H.J. H.J. Héctor Suárez y José Luis Flores Una borracha, yo quiero ser, una borracha, yo quiero ser Para olvidarme de él, para olvidarme de él y de su amor Cómo brotan mis lágrimas, cómo brotan mis lágrimas Es mi triste soledad, es mi triste soledad, ay qué dolor Ay amigas por favor, ayúdenme a olvidar esa ilusión Ay amigas por favor, ayúdenme a arrancarlo del corazón Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Ese amor que yo recuerdo, con el trago lo borraré Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Ese amor que yo recuerdo, con el trago lo borraré Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Este amor que yo recuerdo con el trago lo borraré Como borracha, como borracha, como borracha me olvido de él Este amor que yo recuerdo con el trago lo borraré